Les contamos que la sede Santa Gertrudis del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado será adecuada para la atención del COVID-19. La Administración Municipal y la iniciativa privada Salvemos Vidas aportaron los recursos para la intervención en ese centro médico. Vamos con Eduard Rendón. ¿Qué harán en el Hospital Santa Gertrudis para su adecuación? Muy buenas tardes, Eduard. Carlos Ignacio y televidentes, muy buenas tardes. Primero se realizará un inventario para conocer la capacidad de expansión de este centro médico, conocer cuántas camas se pueden instalar y qué equipos se necesitan. El acondicionamiento del Hospital Santa Gertrudis será para la atención exclusiva de los casos de coronavirus que se presenten en Envigado. Vamos a empezar ya desde el día de hoy un plan de trabajo. Esta cuarentena de 19 días nos permite a los municipios, a los departamentos y al país acondicionar lugares y prepararnos para lo peor. Quiera Dios que no lleguemos allá, pero el panorama mundial está mostrando que las cifras van en aumento. La decisión se tomó por si la sede principal del Hospital Manuel Uribe Ángel llegara a sobrepasar su capacidad. El Hospital Manuel Uribe Ángel tiene 237 camas. Entre las camas tiene 14 de cuidado intensivo, 10 de cuidados especiales. Sin embargo, en esta emergencia ya vimos la posibilidad que nos podemos expandir a 34 de camas de cuidados intensivos. Sin embargo, pensando que en un momento dado que no quisiéramos, nosotros nos vamos a expandir, contamos con la sede Santa Gertrudis. En esta sede podemos inicialmente expandirnos a 56 camas. La iniciativa Salvar Vidas Ya pretende proteger la vida de los colombianos. Y ustedes, los colombianos, hagan caso, estemos juiciosos, estemos en las casas, para que de esa forma nuestros médicos y nuestro sistema de salud no llegue a colapsar. Hago claridad, esto es por si llega a colapsar el sistema de salud, viendo los ejemplos que en este momento estamos viendo en Italia y en España. La idea es aprovechar las infraestructuras hospitalarias que ya están y que puedan ser adecuadas para apoyar la atención del COVID-19. Ayer les contábamos que Envigado es uno de los municipios del Valle de Aburra que aplicó la medida del pico y cédula para evitar aglomeraciones en los supermercados, pues adicional a esta medida también se activó un directorio comercial virtual para que los ciudadanos de este municipio puedan hacer sus pedidos a domicilio sin necesidad de salir de sus hogares. Supermercados, minimercados, farmacias y tiendas de mascotas hacen parte del directorio. Es muy bueno que tengan diferentes posibilidades, que no se queden únicamente con los supermercados que son reconocidos, sino que también hay una gran iniciativa de tiendas barriales que están llevando a domicilio a cada uno de los hogares envigadeños. Los comerciantes que deseen inscribir su negocio lo pueden hacer a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Envigado. En la línea del municipio pueden tranquilamente enviar sus datos, pero también en el portal hemos habilitado para que ellos mismos se inscriban y puedan dejar el nombre de su establecimiento, la dirección de su establecimiento, los servicios que presta su establecimiento y las líneas habilitadas para el domicilio. El directorio comercial virtual también se puede consultar en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Envigado. Este directorio se podrá consultar en www.envigado.gov.co Allí también los comerciantes se podrán inscribir. Eduard Rendón, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total.